...que está llevando... o sea, están unificados inversores, gente de mucho dinero y el gobierno que son sueltos de ellos. Y el sistema judicial, aparte de tener todos esos problemas, son parte del negocio. Y son los que permiten, por eso las autoridades de aplicación que tienen que llevar la ley adelante no las llevan. Bueno, se está trabajando en eso, pero no solo haciendo el trabajo este de que estamos todos despiertos, tratando de ver qué es lo que pasa en un lugar y tratar de denunciarlo y de armarlo. Sino que aparte, hace por ejemplo, no sé, un mes y medio atrás, dos meses atrás, le clavamos una denuncia al penal, al ex... Ahora yo lo... después lo vamos a contar... ...porque era como... que sí sirve.